gracias a nuestros amigos y patrocinadores se realiza la procesión del santo entierro cientos de jalapanecos salieron a presenciar y luego a acompañar la procesión de Jesús recordando que era llevado a enterrar luego de haberle atravesado su costado con una lanza ya que los judíos no podían esperar a que muriera desangrado ya que se ocultaba el sol y era la víspera del día sábado como tradicionalmente se realiza en Galapa los cucuruchos y cargadores ya en esta procesión dejan las túnicas moradas y utilizan las negras como símbolo de dolor y pesar a continuación las imágenes del santo entierro la víspera 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 del santo entierro ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias 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 por ver el video! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!